La emoción continúa a toda velocidad en la serie Legacy. Sual y Kanan formaron una alianza y pusieron en marcha sus planes. Sería apropiado decir que hay un torrente de celos en la serie. Porque no queda nadie que no esté celoso el uno del otro. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Yaman tiene plena fe. El juego furtivo de las dos brujas sigue provocando cada día más a Yaman. Sual, por un lado, Kanan, por otro lado, casi volverán loco de celos a Yaman. Sin embargo, todos estos juegos del dúo serán en vano. Sí, Yaman está celoso de Seher como un loco. Él tiene un ataque de nervios cuando la ve con otro hombre. Sin embargo, esto no se debe a que Yaman odie a Seher. Por el amor de Yaman por Seher. Incluso con Yaman Fikret, no puede soportar ver a Seher y no le es posible dejarla. Continúan los vientos del amor. El ejemplo más claro de la situación de Seher y Yaman está del otro lado. El juego de Duygu para alejar a Ali de sí misma ha explotado oficialmente en sus manos. Como dijimos en los resúmenes anteriores, es imposible que Duygu se superde a Ali. El ejemplo más claro de esto es que se subió a un árbol y espió a Ali. Estos dulces celos entre los dos continuarán por un tiempo. Y este juego acercará aún más al dúo y hará que se declaren su amor. La emoción está en su apogeo en la serie Legacy. Mientras Kanan continúa con sus planes insidiosos, Yaman se confunde cada vez más. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Seher y Yaman terminarán? Yaman se equivocará. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, el dúo de Kanan y Sual formó una alianza. Después de Sual y Iqbal, encontró a alguien que lo acompañara en sus malas acciones. La unión del dúo es presagio de días difíciles por venir, especialmente para Seher. Si bien Sual responsabiliza a Seher por todo lo que le sucedió, hará todo lo posible para desconectarlo. El juego de la dupla es bastante claro. Aunque la relación entre Yaman y Seher era buena, los dos demonios plantaron las semillas de la sedición. La llegada de Fikret a la mansión contribuyó oficialmente al dúo. Esta situación seguirá empeorando. Aunque Yaman se echó todo a sí mismo, su explosión está cerca. Parece que Fikret permanecerá en manos de Yaman a este ritmo. Yaman se arrepentirá. Sin embargo, las acciones impulsivas de Yaman y su jadeo a causa de Kanan causarán grandes arrepentimientos en el futuro. Yaman volverá a poner a Seher en una situación difícil al no confiar en su guarida. Por otro lado, podemos decir que el juego de Duygu explotó en sus manos. Duygu, que quería distanciar a Ali de sí misma, había contratado a un mentiroso. Esto le mostrará a Duygu cuán profundos son los sentimientos de Ali. Duygu se dará cuenta de cuánto ama a Ali. Se dará cuenta de que no importa lo que haga, ya no puede deshacerse de este fuego de amor. En la serie Legacy, el juego de Kanan puso a Seher en una situación muy difícil. Afortunadamente, como mencionamos en nuestros resúmenes, Yaman no cayó en esta trampa al actuar con la mente, no con la ira. Pero Kanan no se detendrá. Continuará con sus juegos. Seher está indefenso. Kanan pronto se da cuenta de que Seher y Yaman están mejorando. Esto convierte a Kanan en una gran decepción. Sin embargo, Kanan no se rendirá fácilmente. Al interferir nuevamente con la sorpresa de Seher para Yaman, Kanan pondrá las cosas en un punto muerto. Kanan, que constantemente dice palabras provocativas sobre el sentido de confianza de Yaman, hará lo que ella quiera. Yaman intentará averiguar qué quiere hacer siguiendo a Seher nuevamente. Usando a un hombre como en el juego del teléfono, Kanan tiene como objetivo poner a Seher en una situación inmoral. Gran peligro. Los fanáticos que vieron la serie Yeming del mismo productor recordarán esta situación. En la serie Juramento, Emir se mantuvo en una situación inmoral y fue apartado de Reyhan. Esta vez, tal peligro aguarda a Seher y Yaman. Mientras Seher y Yaman esperan un gran peligro, Duygu se preocupa por apagar el fuego en su corazón. Duygu, quien fue golpeada gravemente por Ali, quería evitar que este negocio creciera con su amado juego. Sin embargo, el amor de Ali es tan fuerte que nadie puede detener este amor. El jugador, arreglado por Duygu, también se dará cuenta de este amor y se retirará del dúo. Duygu, por su parte, verá ahora cómo el destino ha unido a la pareja. En la serie Legacy, el plan de Kanan es magistral. Ante la sospecha de Seher, Yaman la sigue. Yaman, que encuentra a Seher con Fikret, está muy conmocionado. ¿Qué hará Seher? Por supuesto, Yaman se volverá loco cuando vea a Seher con Fikret. Aunque Seher quiere explicarse, el carácter duro de Yaman no se lo permite. Mientras Seher experimenta la dificultad de esta situación, Kanan busca el placer. Sin embargo, la captura de Sual de él complicará las cosas. Aunque Kanan piensa que todo el plan está en vano porque Sual la atrapó, la situación es la contraria. Sual será amigo de Kanan, no enemigo. Planeará deshacerse de Seher usándola. Las dos brujas nunca se detendrán en los próximos episodios. Dos brujas se unen. Si bien este problema de confianza entre Seher y Yaman trae de nuevo la relación entre ambos, Yaman es consciente de que esta vez no debe actuar impulsivamente. Porque había actuado con ira muchas veces en el pasado y se arrepintió. Por supuesto, no es fácil para Yaman hacer este pensamiento. En el pasado, el padre Arif solía curarlo y calmarlo de inmediato. Sin embargo, a pesar de todo este mal panorama, Seher seguirá insistiendo en su sorpresa. Yaman se arrepentirá de no confiar en Seher. Si bien las cosas son confusas para Seher y Yaman, por otro lado, el novio de Duygu cayó en el medio como una bomba. A Ali le lavaron el cerebro. Sin embargo, este no es el caso aquí. Duygu ya ha perdido su corazón por Ali. Ali tampoco se dará por vencido con Duygu. Continuó persiguiendo en secreto su plan para sorprender a Seher y Yaman en la serie Legacy. Sin embargo, como mencionamos en los resúmenes anteriores, Kanan logró mezclar las cosas. ¿Yaman vendrá al juego de Kanan? El juego furtivo de Kanan. Kanan logró obtener lo que quería tomando medidas para interrumpir a Seher y Yaman. Yaman, quien llegaba a la mansión por la noche, vio las constantes respuestas evasivas de Seher y entró en una gran duda. Por primera vez en mucho tiempo, había desconfianza entre los dos. En general, vimos planes tan sucios del diablo Iqbal. El espíritu de Iqbal ha resurgido oficialmente en Kanan. Seher, por supuesto, no sabe nada. Mientras que Yaman, que se ha enamorado de este juego insidioso, malinterpreta los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!